Desde la caída del hombre, el mundo había permanecido en la oscuridad. Una oscuridad de la mente y del espíritu. Una noche larga en que el jardín se convirtió en desierto y los hijos de Adán perecían en las sombras y buscaban a tientas la mano invisible de Dios. Pero el hombre no fue abandonado. Dios prometió a Adán la redención. Desde el tiempo de Abraham, el pueblo de Israel recibió de Dios la promesa de un Mesías. Un Salvador que redimiría al mundo. Y recordando este pacto, el pueblo conservaba la fe y esperaba. Así, reinando el rey Herodes, un nuevo día alboreaba en el templo de Jerusalén. ¡Adiós! ¡Adiós! La Hora del Incienso 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 de Isabel irá por delante. Fijaos en las palabras, por delante del Señor y preparará al pueblo. Eso, eso no prueba nada. Añade a eso la profecía de Balaam. Conocemos bien sus palabras. Nacerá una estrella de Jacob. Y también dice que un cetro vendrá de Israel. De siempre sabemos que el Mesías será rey. Pero de la familia del rey David, ¿estás pensando que el niño prometido a Zacarías será...? No. Zacarías no pertenece a la familia del rey David. Y tampoco su mujer Isabel. Pero en algún sitio la madre vive. Vive hoy día. ¿La madre? La que ha de dar a luz al Mesías. La... la virgen anunciada por Isaías. Aquí los podéis ver. El Cana. La voz de Dios por boca de su profeta. Una virgen concebirá y parirá un hijo. Y su nombre, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Somos sacerdotes, el Cana. Guardiades del pacto. Tenemos que operar con realidades. El mismo suelo que pisamos. El templo donde estamos ahora. Todo esto no son realidades. Claro que sí. ¿Habéis olvidado que esta fue tierra prometida? Y que estamos ahora aquí porque... porque las promesas divinas son infalibles. Lo siento en todas las fibras de mi ser. La que ha de dar a luz al que se llamará maravilloso. Dios todopoderoso. Príncipe de la paz. Vive en algún sitio. No sabemos dónde, pero vive. Y sucedió por entonces, en la ciudad de Galilea llamada Nazaret, que el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, casada con un hombre de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Soy Gabriel, que asiste en la presencia del Señor. María, no temas, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Si yo no conozco, varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te curirá con su sombra. Por eso, el fruto santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu prima Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo. Y la que se llamaba Estéril, hoy cuenta ya el sexto mes. El Hijo de Dios. Mi hijo. Porque para Dios, nada es imposible. He aquí la esclava del Señor. Hágas él según tu palabra. En el principio, era el verbo. y el verbo estaba en Dios. Y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. y el verbo era Dios. Amén. Amén. Rabí. ¿Quién es? Soy yo. ¡José! ¡Pasa, hijo mío! ¡Pasa! ¡Siéntate! ¿Qué es ello? ¿Pasa algo nuevo sobre la boda? Yo no sé qué decirte, Rabí. Confíame, María. ¿Ha regresado ya a Biaín Karim? Sí. ¿Qué es lo que te preocupa, hijo? ¿Te acuerdas en nuestro noviazgo, cuando me permitiste hacer el mismo voto de castidad que María ha observado desde su infancia? Claro. Pero si tú ahora quieres romper ese voto... No, no. Eso no está en mi poder concederlo, José. Tu voto y el de María fue una mutua promesa ante Dios. Es por lo que he venido a verte. María. María está encinta. Puedes estar equivocado. No, no cabe error. Lo primero que pensé fue repudiarla en silencio. Para evitar la vergüenza pública. Pero... Eso equivaldría a negar todo lo que yo sé de María desde su infancia. Y... Hay algo más. Lo que ha pasado en Aincarín. ¿Te ha hablado a ti de eso? Solamente hablamos de ello. Pero yo no podía hacer mención a lo que mis ojos veían. Lo que ha pasado en Aincarín. Pero, ¿de qué se trata, José? El origen fue el incidente que le ocurrió al viejo Zacarías cuando se quedó mudo en el templo de Jerusalén. Sí, sí. La aparición del ángel. Como tú sabes, la mujer de Zacarías, a quien Dios prometió un hijo en su vejez, es prima de María, Isabel. Pero... Pero María no me ha dicho cómo lo supo. La noticia le fue revelada cuando Isabel se encontraba en su sexto mes. Y deseando asistir a su prima, María partió con una caravana que iba a Aincarín. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! Sacaría, escríbelo otra vez para mí. No me canso de ver las maravillosas palabras que el ángel dijo. Tu esposa, Isabel, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Y muchos se alegrarán en su nacimiento porque será grande en la presencia del Señor. ¡Oh, Zacarías! Esto me parece demasiado hermoso para que yo... ¿Cuándo hablarás otra vez? El ángel dijo, hasta que todas estas cosas hayan pasado. Eso es lo que no comprendo. Será cuando nuestro hijo nazca o cuando sea un hombre y se vuelva grande en la presencia del Señor. Anhelo tanto oír tu voz otra vez. El tiempo pasa tan despacio. Y estoy tan impaciente de tener a nuestro hijo entre mis brazos. ¡Sí, es María! ¡María! ¡María! ¡Isabel! Bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu diente. ¿A ti también te ha sido revelado, Isabel? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño en mi seno saltó de gozo. ¿Cómo he de merecer ser visitada por... por la madre de mi Señor? Yo no soy más que una sierva suya. Mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso de aquí en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso cuyo nombre es Santo. Y en la casita, en Aincarín, María atendía a Isabel. ¿Qué es mi esposa? Y en la casita, en la casita, en un grupo de lágrimas, y se quedaba en cuantos días. la vida no estaba en tu día. ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es mi esposa? Estaba en mi casa. ¿Qué es mi esposa? Y me parecía, mi esposa? ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es mi esposa? y se acercaba la hora del nacimiento del niño. Todavía esperando, Zacarías. Cálmate, amigo mío. ¡No pasará nada! Cálmate, amigo mío. No pasará nada. Cálmate, amigo mío. Cálmate, amigo mío. Mi buen Zacarías, enhorabuena. Al fin un hijo. Qué feliz me siento por ti. Sin duda estás bendito, amigo mío. Mi bendición a ti, Isabel. Gracias, Elcana, y bienvenido. Es un privilegio estar aquí. Mi prima, María de Nazaret. Qué hermoso niño. Has de estar muy orgullosa de él, Isabel. Puedes imaginártelo. Ambos estamos locos de alegría y contentos. Miradla. Se quita años de encima como quien deja un vestido viejo. Y tú también, Zacarías. El señor sabía hacer las cosas a su debido tiempo. Bien dicho. Bien dicho. Una buena mujer, Zacarías. Eres muy afortunado. ¿Y cómo va a llamarse tu hijo, Zacarías? Se llamará Juan. Juan. ¿Pero por qué Juan? Ninguno de tu familia se llama Juan. El primer hijo y no va a llamarse como su padre. Paz, paz, amigos míos. Debe ser Zacarías quien decida cómo se ha de llamar el niño. Zacarías. ¿Qué nombre deseas que se le ponga? Juan es un hombre. Juan. ¿Quiere que su niño se llame Juan? No Zacarías sino Juan. Entonces este es tu deseo. Y el tuyo, Isabel. Su nombre será Juan. Como el ángel del Señor lo mandó. Así sea. Bendito sea. Bendito sea el Señor. Dios de Israel. Alabado sea Dios. Hablado. Ya no está mudo. Dejadle hablar. Bendigamos al Señor de Israel. Porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y ha pagado y ha lanzado a su ser salida de mi dead Oregon. Y ha lanzado la llamada de salvación. Es de la casa de su siervo David. Ha jurado a nuestro padre Abraham que nos permitirá vivir con fe a su servicio. liberados bien del yugo de los enemigos, viviendo todos los días en su holocausto. Y tú, mi hijo, vivirás como profeta del maestro, y, precediendo a Dios, prepararás el buen camino. Tú procurarás a tu pueblo la salvación que ha de dar a sus pobres almas, la gracia. Iluminarás a los que viven a oscuras, sin tener fe en Dios, y has de guiar sus pasos en el camino de la paz. Eso es lo que ha pasado. Así me lo ha referido María. Vivimos en tiempos extraños, hijo mío. Extraños y, tal vez, maravillosos. ¿Qué debo hacer, rabí? Tu pregunta es difícil de contestar, José. Ello puede suponer mucho más que el honor de María. Mi corazón no puede creer eso de ella. ¿Tú recuerdas la profecía de Isaías, en la que se promete el nacimiento del Mesías? Sí, dijo algo de que... una virgen concebiría. Una virgen, José. Una virgen que concebiría un hijo. Una virgen descendiente de David. María. Es de esa familia. Como tú lo eres también. Pero, rabí, el Mesías... Lo sé, hijo mío. Pensar en esas cosas nos llena de confusión. Sin embargo, no podría decirse otro tanto de lo que ha sucedido en Aincarim. No sé qué decirte, ni qué aconsejarte. Porque, si todos mis deseos y oraciones fueran a realizarse, y este hijo de María fuese el prometido, fuese el príncipe que ha de restablecer el reino de Israel. En tu caso, la cuestión de su paternidad será siempre una espina. Busca en tu corazón, José. Y pide a Dios que te ilumine. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y ella dará luz, hijo, y le llamarás Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. y le llamarás a su pueblo de sus pecados. ¡Gracias! Y despertando de su sueño, José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué derroche de comida! Suya es. Pueden derrocharla. Y ellos ni comen ni duermen. Pero nosotros sí. Trae el vino. Uno de los camelleros dice que la caravana ha cambiado de dirección tres veces en la última semana. Cree que nos hemos perdido. Cuando tu camellero tenga un palacio en Babilonia como el que ellos tienen, podrá hablar y le escucharé. Trae ese vino. No, no, luego. ¿Has comparado su posición respecto a Markab con la de hace tres días? No ha habido cambio. Un poco de vino. Así que no puede ser la alferad que completa la constelación. ¿No es así, Gaspar? Sin duda alguna. Entonces solo hay una conclusión. Que es una nueva estrella. Y de primera magnitud. Esta es la estrella que anuncia el nuevo rey de Israel. Y nos lleva de nuevo a la profecía. Una profecía de Judea. De la que nada dice Zoroastro. Este rey descenderá de Jacob y un cetro podrá surgir de Israel. ¿Qué otra cosa puede significar sino que un rey vendrá al mundo en Judea? Esta estrella ha aparecido sobre Israel. Entonces, ¿deseáis continuar el viaje? Si esa estrella es nueva y anuncia un rey, solo en Judea podemos confirmar las profecías que lo predican. Ya que hemos venido hasta aquí. Un rey anunciado por una estrella. ¿Qué rey de reyes sería este? Pueblo de Nazaret, traigo una orden de Herodes, el noble rey de Judea. Por la presente César Augusto, emperador de Roma y rey de todas las naciones, decreta la necesidad de empadronarse en el plazo de 30 días. Cada cabeza de familia irá a su aldea de origen y allí se inscribirá. ¡Que nadie desobedezca este decreto si no quiere verse procesado! ¡Yo, Herodes, el rey, así lo ordeno! ¡Hero, Herodes! ¡¿Cuánto tiempo vamos a aguantar esta tiranía?! ¡No les basta, por lo visto, arruinarnos a fuerza de impuestos! ¡Ahora tenemos que dejar nuestras casas! ¡Hero, Herodes! ¡Ahora tenemos que dejar nuestras casas! ¡Ahora tienes que dejar nuestras casas! ¡Es un rey de viaje! ¡Ya, Gafa! ¡Más lejos aún! ¡No, no, no! En mala época viene esto para ti, José. Sí, pero no se puede hacer nada. ¿Qué piensas hacer? Salir ahora mismo. Y rezar para que volvamos de Belén antes de que nazca el niño. Es más prudente que vaya yo solo, María. Puedo ir más a prisa. Y en esta época del año el camino está frío y húmedo. Si me marcho ahora con la caravana, ¿puedo estar de vuelta en ocho o nueve días, todo lo más? Sí, José. Y aun cuando el niño llegara antes de que yo volviese, aquí tienes amigas y vecinas que pueden cuidarte. La mujer de Tobías, que ha asistido ya a muchos partos. La mujer de Tobías se marcha mañana con su marido a Jericó. Si no, la madre de Jeremías. Supongo que una anciana no se atreverá a emprender un viaje tan largo hasta Betsabe. ¿Quieres venir conmigo a Belén, verdad? Sí, José. Es la misma constelación. Pero la estrella ya no está allí. Vamos un poco en dirección sur hacia Jerusalén. ¿A qué distancia está la ciudad? Dos, tal vez tres horas. Como la estrella ha desaparecido, ¿querrá decir esto que el nuevo rey ha nacido ya? En Jerusalén es el trono del rey Herodes. Y su hijo sería un rey. A Jerusalén. A Jerusalén. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Entra deprisa! ¡Vamos! ¿Tienes sitio para dormir? ¿Solo para vosotros dos? Sí. Creo que sí. Casi había perdido la esperanza. Verás. ¡Vamos! Yo nací en Belén. Pero hemos buscado por todas partes y no encontré... Os pondré en una habitación común. Por lo menos estaré bajo techado. No pienses que soy desagradecido, pero... Mi mujer espera un hijo y... ¿Y quieres habitación aparte? Eso es. Su hora ha llegado esta noche, tal vez. Yo te ayudaría si pudiera, pero... Aquí no hay lugar. Y no puedo pensar... A menos que... ¿Hay algo? Es una cosa pobre, pero tengo un establo. ¿Un establo? Yo... Sí, sí. Gracias. Venid, venid. Venid, venid. ¡Este es! Este es! Este es. Este es... este es... ¡Gracias! He hablado con los sacerdotes y ancianos de mi consejo sobre ese rey profetizado a quien buscáis. Os aseguro que no será un hijo mío. ¿Tienes confianza en las profecías, rey Herodes? Sí. Será un monarca espiritual, un mesías, el profeta prometido de la estirpe de David. Pero David no era rey. Sí, hace siglos. Este monarca será enviado por Dios. No es una amenaza para mí. ¿No se mencionan vuestras profecías la manera o el sitio donde ha de nacer el niño? Mi consejo me dice que nacerá de una virgen y se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Y que el sitio de su nacimiento se menciona en los oráculos de Miqueas. Y tú, Belén, no eres la más pequeña entre las aldeas de Judá, pues en ti nacerá el que rija los destinos del pueblo de Israel. Belén, y le llama rey. Pero un rey espiritual, el príncipe de la paz. Enviado por el Altísimo. ¿Entonces merece nuestro homenaje? Desde luego. Y también el mío. Id a Belén y buscad diligentemente al niño. Y cuando lo hayáis encontrado, comunicádmelo para que yo también vaya a adorarle. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡La estrella! ¡Ha reaparecido! ¡Sobrevenido! ¡Dáos prisa! ¿Qué luz es esa? ¡No temáis! Pues he aquí que os traigo una buena nueva que será una gran alegría para todo el pueblo. Porque en la ciudad de David ha nacido el Salvador, el Cristo del Señor. Y esto tendréis por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! ¡La ciudad de David! ¡Esa es Belén! Un niño en un pesebre que es el Cristo del Señor. ¡Gloria a Dios en los santos! ¡Gloria a Dios en los santos! ¡Que gracias, Héctor! ¡Guédate! ¡Dotavía no attenduren nada! ¡Mi жila a Dios en el sol! ¡Hay gran vez! ruinado! ¿Qué hacéis aquí? Un ángel de Dios se nos apareció, diciéndonos que un niño salvador había nacido. El Cristo del Señor. Nacido esta noche y que está envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Es verdad. Venid. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero, por mucho que me inclino a creerlo... No soy sacerdote. Soy solo un hombre. Pero la gente dice, es viejo. Quiere estar cerca de Dios en sus últimos años. ¿No es eso cierto? Sí, pero no así. Yo no pedí esto, Ana. Sí, me... Dios... ha tocado mi corazón. Y me ha dicho... que no moriré... sin haber contemplado al Mesías. Imagínate... me eligió para este honor... entre todos los hombres. No. 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 ¿Dónde nació este niño? En Jericó. Un niño hermoso. Venís de muy lejos. Como media jornada, pero valía la pena. ¿Qué día? ¿De dónde? De nuestra granja. Venía diciendo a mi mujer que un hombre solo una vez en su vida puede presentar al Señor su primogénito. ¿Pero dónde está esa granja? Cerca de Hadassah. Muy hermoso. ¡Vamos! Cuanto lo siento, Simeo. Tal vez mañana. Tal vez. Puede ser lo que Zora dice. Quizá yo sea un viejo loco que sueña que Dios le ha hecho una promesa. Estás cansado. Es extraño. Dios me lo ha revelado Él mismo. Y pienso que creo. Pero bastan algunos desengaños. Algunos escarnios. Debería darme vergüenza. Símeo. Es muy natural que tengas dudas cuando... No. Exacto. Es natural. ¿Qué derecho tengo yo de tener dudas y temores naturales que nieguen las promesas de Dios? Sería vergonzoso. Vergonzoso. Símeo. No debes excitarte. Sé lo que dicen. Dicen que solamente mi fe me hace estar vivo. Muy bien. Quizá tengan razón. Pero yo te digo, Ana, que Dios me ha hecho una promesa. Y que mientras yo viva, hallaré la fuerza necesaria día tras día y mes tras mes para llegar arrastrándome hasta el comienzo de esa escalinata. Hasta que por fin, un día, el Mesías llegue. Ana. La madre me parece que la recuerdo. Creo... Creo que es de Nazaret. Sí. Ahora estoy segura de ello. Cuando era niña trabajaba y estudiaba aquí en el templo. Se llama María. Estos son los padres. La he reconocido. Sí. Es la única hija de Joaquín. De la familia de David. Y tú, Belén, llamada Efratá, tú eres una ciudad pequeña en comparación con las principales de Judá. Pero de ti me vendrá el que ha de ser dominador del pueblo de Israel. Se me había prometido que yo le vería. que le contemplaría antes de mi muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Y ahora puedes ya dejar partir a tu siervo, oh Señor, en paz según tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. María. Luz para iluminación de las gentes. Y gloria de tu pueblo Israel. María. Este hijo tuyo está destinado para ruina. Y para la salvación de muchos en Israel. Para ser blanco de contradicción. Una espada atravesará tu alma. Para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Qué esperes. Cuatro. La familia. Queda a tu. Queda a tu. Tanta. Música Y después de esto, Simeón y Ana hablaron de Dios a todos los que buscaban la redención de Israel. Y la Sagrada Familia volvió a Nazaret, donde el niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Música Cuando Jesús tenía doce años, vino con sus padres María y José a la Ciudad Santa de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Páscoa. Cuando los días santos habían terminado, los peregrinos volvían a sus hogares dirigiéndose al lugar escogido para acampar la primera noche. Música 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 Tiene que estar por aquí, Cleofás. Desde luego con los hombres no estaba. ¿Estás seguro que Jesús no venía en nuestro grupo de la caravana? Música Sí, padre. La última vez que le vi fue esta mañana, en Jerusalén. Ya lo oyes. Tuvo que venir con el grupo de las mujeres. ¿No crees que su propia madre se acordaría? ¿Le has encontrado, José? No. ¿Aún no ha vuelto María? La vi hace unos instantes, hablando con la mujer de Cebedeo. Los hijos de Cebedeo estaban detrás de la caravana. Jesús no iba con ellos. ¡José! ¿Le has encontrado? He buscado por todas partes. Nadie le ha visto. ¿Dónde podrá estar, José? No creo que haya abandonado la ciudad. ¿Pero por qué? Yo no lo sé. Pero le encontraremos, María. Volveremos a Jerusalén y le hallaremos. Quizá tú puedas ayudarnos. ¿Qué? Buscamos a nuestro hijo. Se ha perdido. ¿Aquí en Jerusalén? Sí, un niño de unos 12 años. Así de alto, pelo y ojos oscuros, con una túnica blanca. Estábamos pensando si tú le habrías visto. ¿Un niño de 12 años? Claro que le he visto. ¿Dónde? En esta última hora habré visto un centenar de niños así. Pero discurre un poco. ¿Voy a recordar un niño entre todos los que he visto? De este te acordarías. Gracias. Debe estar en casa de Juana. ¿En qué otro sitio iba a pasar la noche? ¿Y si se hubiera perdido? Sería la primera casa que iría a buscar. Seguro que está allí, esperándonos. No, he mandado a un criado para averiguar. Pero la última vez que lo han visto los de mi casa fue cuando se marchó al templo ayer por la mañana contigo y los otros. Estábamos en el patio de los hombres. Después, cuando la caravana se estaba formando, le eché de menos, pero supuse que estaría contigo. La última vez que le vi fue en esta habitación. ¿No habéis pensado que pudiera estar en el templo? Sí. ¿Pero dónde habrá pasado la noche? Perdóneme, señora. A Jesús le ha visto uno de nuestros criados. Tobías. ¿Cuándo? Ayer por la tarde en la calle del fabricante de tiendas. La pequeña taberna, un poco más allá del templo. ¿Anoche? Al ponerse el sol. Un niño de más edad iba con Jesús, pero Tobías no le conoció. Estaban cenando juntos. José. No te dije que le encontraríamos. Vamos, Gandúr, que no haces nada. Estoy trabajando. Hago lo que me mandas. Hijo desagradecido. No soy desagradecido. Sirve a los huéspedes. La eterna historia. Un niño hace lo que su padre le manda y a veces la madre no lo puede entender. ¿Quieren acompañarme? No, gracias. ¿Nosotros sueles cenar en esta taberna? Sí. ¿Por casualidad cenaste aquí anoche? Sí. Estamos buscando a un niño, nuestro hijo. ¿Un niño? Sí. De 12 años, pelo y ojos oscuros. Lleva una túnica blanca. Nos han dicho que estuvo cenando aquí. En compañía de otro muchacho, de más edad que él. No, yo... Jesús de Nazaret es tu hijo. ¿Le has visto? Sí. Estos son los padres del niño. ¿Qué? El niño de quien te hablé. Vuestro hijo cenó aquí anoche con otro muchacho. Y yo... Yo vertí la sopa sobre su mano. Estaba casi hirviendo. Fui por un poco de aceite, se lo puse y le froté. Y empezó a hablar. No, no a mí, sino a su compañero. Pero lo que dijo es verdad. No importa a quién se lo dijo. Dijo... No recuerdo sus palabras. Pero dijo... Tú debes hacer lo que creas que está bien, aunque otros no lo entiendan. Y eso es lo que hizo que me acordara de la granja. Es lo que prometí a mi padre. Allí es donde debo estar. Para andar entre cargos y vestres. Como sea. Es propio de hombres hacer el trabajo de su padre. Tu hijo no me hablaba precisamente a mí. Era... Como si se dirigiera al mundo entero. ¿Sabes a dónde se marchó? No. Estuve en la puerta... Mirando mientras él y su amigo desaparecían en la oscuridad, pero... ¿Cómo se llamaba el otro muchacho? Pues no lo sé. ¿En qué dirección fueron? En dirección contraria al templo. Yo... Yo bien quisiera ayudaros. Como él me ayudó a mí. Aunque la madre le comprende, es duro para ella perder un hijo. Espero que encontraréis el vuestro. Coppola, en eliezer. ¿Qué es lo que me ayudó a mí? ¡Suscríbete al cielo! ¡ hammam! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! María, ya han dado el toque de queda. Debemos seguir buscando. Es lo que pienso hacer, pero no has comido nada, ni has descansado desde anoche. Déjame, déjame que te lleve a casa de Juana. No podría dormir, yo. Habrá llegado quizás su hora, tan pronto. No lo creo. Ven, seguiremos buscando. ¿Qué pasa? Soldados. Mira a esos. ¿No sabéis que hay toque de queda en esta ciudad? Sí, pero se ha perdido nuestro hijo. Vino con nosotros desde Nazaret para los días santos. No lo encontraréis en las calles a estas horas. ¿Dónde os alojáis? En casa de Juana. Pues id allí y deprisa. Un momento. Gracias. Un momento. Quita esa mano de ahí. Te estáis infringiendo la ley. Te he dicho que quites esa mano de ahí. Desde ahora estáis detenidos. Vamos. Esa Juana en cuya casa estáis parando, ¿es la mujer de Chuza, el administrador de Herodes? Que venga Marcelo. ¿Cuándo le han visto por última vez? Ayer por la tarde, en la calle del fabricante de tiendas. Tú sabes que en la ciudad hay un hormiguero de niños ladronzuelos. Acompaña a esta mujer y a este hombre a casa de Chuza. Y encárgate de que no salgan en toda la noche. ¿No podemos continuar buscándole? No. Y debierais estar agradecidos que no he ordenado que tu marido sea azotado por esta ofensa. Estoy más agradecida de lo que puedes suponer. Marcelo. Dice, enturión. Da órdenes a los oficiales de la patrulla del próximo relevo... que estén al cuidado a ver si encuentran a un niño de doce años. Con túnica blanca y pelo y ojos oscuros. Y... así de acto. Bien, centurión. No has dormido nada, María. Tú tampoco. No he logrado apartar de mi pensamiento que yo haya podido llegar a fracasar como padre adoptivo. No, José. Sí. De muchas maneras me he sabido. Tú sabes cuánto te quiere. Por eso es más imperdonable que yo, a quien se ha confiado el honor de criarle como si fuera mío, he podido dejar que ocurra esto. Si es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo esperar que sea así? Se me ha encargado de protegeros a los dos y... ¡José! Ya sabemos dónde está. ¿Dónde? En la casa de Livna. Salió de la casa poco después del desayuno, acompañado por Livna y dos estudiantes. ¿A dónde fueron? Dijo que iban hacia el templo. ¡Livna! ¡Ahí está el sacerdote Livna! Buenos días, Juana. Son los padres de Jesús de Nazaret. ¿Es vuestro hijo? Sí, está contigo. ¿Ha estado dos días y dos noches? ¿Dónde está ahora? Aquí, en el templo. Su sabiduría es prodigiosa. Los doctores han dicho que nunca han visto nada igual. ¿Dónde le podríamos encontrar? Ahí, dentro del patio. María. Es él, José. ¿Qué es lo que ha estado esperando? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha estado esperando? No, no, no. No, no. No, no. Hijo. Madre. Hijo mío. Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo, afligidos, te hemos estado buscando por todas partes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Y así pasó, que aunque estaban convencidos que lo habían perdido para siempre, le encontraron al fin. Enseguida se fue con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, entre tanto, crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. ¡Gracias!